La sorpresa que causó La sorpresa que causó es por un lado el tema de la imagen de la justicia que hay detrás de eso hay un informe de marzo de este año una encuesta que se hace anualmente que hace el Instituto de la Universidad de Itela con dos UNG donde decía que la justicia tiene una aprobación alrededor del 54% está como Cristina y es bueno y es relativamente bueno porque el estudio se hace de 2003 para acá empezó en el 43% subió, bajó y hoy está en una cuestión ascendente ¿Cómo va a salir después que se conozcan estos fallos como el Sunce o el fallo de Mene? Sí, es la pregunta que uno se hace Para mí, mira todavía no me han llamado los programas de fin de año que te invitan para hacer un balance para mí en política la noticia más importante del año es la absolución de los 18 tipos del caso Armas y ha producido una tranquilidad una sonrisa de la Yoconda a los políticos le ha dado a los políticos una serenidad de alma porque si a Mene odiado y demonizado no lo invocaron en el caso Armas a mí que me llevé tres gallinas no me van a hacer nada te digo, la tranquila, el alivio ¿Cómo lo han festejado sin poder? si pudieran se agarrarían al Alambrave y estarían todavía porque el caso más emblemático de corrupción política o de presunta corrupción política que tuvo un ingrediente mediático absoluto que lo demonizó a Mene tanto que le frustró su tercera reelección eso motivó el triunfo de la alianza eso motivó los cuernitos del Kirchner cuando se menciona a Mene o sea, ese tipo la justicia lo absuelve a él y a 18 porque si me decís que es él y le invocaron a 17 bueno, lo salvaron a él para mí la noticia más importante para los políticos no lo van a decir nunca es que como parece que la justicia y eso no es solamente argentino yo viví en México 20 años y se ve de la manera un poquito similar los temas políticos vinculados a la justicia se manejan de una manera y pareciera que siempre reina la impunidad yo no sé si es impunidad yo no lo... yo no me asevería yo creo en la justicia claro, obviamente no quiero generalizar obviamente, ¿no? pero esa es la percepción que se genera hacia la sociedad, digamos y hacia nosotros mismos como periodistas como periodista el caso Armas es una opinión personal hubo dos grandes momentos un momento la acusación por asociación ilícita que se cae en la corte por una conferencia y una nota de Zaffaroni que estaba fuera de la corte la publicó a Ámbito Financiero donde argumenta de que no se puede decir que un gabinete se constituye para delinquir indiscriminadamente que es la figura de asociación ilícita y ahí fue el gran estallido era un disparate acusarlo de asociación ilícita lo hacían para meterlos presos el juez que mete presos usando una figura que no tiene escarcelación para que el tipo se ablande y cante y el segundo momento es cuando en todo el debate del caso Armas lo que se está discutiendo es la punibilidad de un acto secreto y la venta de armas se hace secreto para que no sea punible o sea era disparatado pensar que era una pena o algo que está hecho de manera secreta para que no sea punible ahora ¿está mal vender armas? no es feo pero vos no podés mandar gente en gana por cosas feas o sea a mi me parece que hubo ahí una explotación política muy interesante muy creo provechosa de sectores políticos que la verdad que lo hicieron le salió muy bien porque creo que lo lo mandaron a Menem al al infierno ahora está renaciendo viste que ganó ganó en la rioja sí por eso lo que le decía de las cuestiones donde está la política la corrupción vinculada y por otro lado los casos comunes de la vida cotidiana como pueden salir casos atroces como los de Candela por ejemplo es ahí donde la justicia tal vez tenga ritmos diferentes la impresión que hay en la Argentina es que la Argentina los jueces aseguran la impunidad de la clase política mientras mantienen el poder una vez que no tienen poder empiezan a atenderlos de uno pero mientras tienen poder pues fíjate que acá en general no ha habido mucho procesado o mucho son tres o cuatro casos no sé si debería haber más pero de hecho la justicia frente a la demanda de la gente que quiere sangre y que quiere carnicería y que quiere escenario y que quiere picota no lo satisface yo prefiero esto a que por demanda popular empiecen a perseguir gente para meterla dentro porque la pide la plaza no, no estaríamos en otra época se dio horrible estaríamos en otra época a mí yo me acuerdo hace años yo le hice un reportaje al fiscal Di Pietro que el fiscal que fue uno de los que gatilló la tangente en Italia y yo le pregunté ¿y cómo fue esto? la verdad nosotros avanzamos en la corrupción de Italia cuando nos dimos cuenta de que podíamos procesar o detener a un político y el sistema político no lo protegía aquello comenzó te acordarás con un albañil un tipo que tenía una constructora en Milán que hacía unas obras en un asilo y denuncia que los socialistas le piden coima entonces los tipos van y meten preso al concejal que le presionaba y dice Di Pietro y me di cuenta de que nadie me llamaba por él hasta ese momento vos metías preso detenías o procesabas a un político y te llamaban 300 tipos para que lo liberaras para que lo atendieras para que le dieras una cárcel limpia para que no lo agrediera para que yo le explicara por qué lo hacía y que la clase política empezó perdido el poder de proteger en aquel momento había una crisis tremenda de los partidos políticos italianos que había disuelto había pulverizado casi el sistema político fue una revolución francesa la tangente y bueno en la Argentina el sistema aparentemente si eso es cierto si se replica acá todavía tiene poder de atender o de proteger a los acusados de corrupción si es así si es que hay corrupción y como colación eso también trae un tema nuevo digamos que es el tema de la judicialmente la persecución digamos en temas de justicia y seguridad el narcotráfico por ejemplo esta semana condenaron a una chica que se hizo un caso muy conocido colombiana y se le dio una pena que se creara una modelo y trae a colación también el tema de la persecución o no del consumo que es uno de los grandes dilemas del presente digamos que en Argentina comienza a meterse fuerte pero en Argentina la jurisprudencia cambió y el consumo no está pelado no 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 digamos se puede consumir a una mínima ¿cuál es tu observación? ¿que hay pocas condenas o que hay muchas o que ahí están las que se debe haber? no lo que yo digo es que la introducción del tema del narcotráfico digamos poco a poco va a crecer el tema de capturas el tema de detenciones ha habido varios casos digamos de que solamente por consumo la policía encierra gente después la tiene que hay un proceso ahí un poco confuso digamos con la policía en cuanto a si debe o no procesar consumidores bueno la justicia ha dicho que no la corte ya cambió la doctrina antigua ahora lo que yo nunca termino de entender uno es si es cierto esa leyenda de que este es un país lleno de narcotraficantes que operan impunemente sin que nadie los persiga o que lo que hay es lo que se ve los 200 kilos por semana que captura Scioli siempre con algún policía un gendarme metido y que la Argentina no es un país de producción ni de gran consumo ni de gran mercado y que en realidad no hay tanto es decir existe un peligro terminal hay un mundo que no vemos de impunidad o no que opinión tenés vos que sos un experto pareciera que no pareciera que no que Argentina por el lugar geográfico en el que está ubicado por suerte tiene la droga lejos y solo este es el lugar de tránsito donde obviamente cuando hay tránsito algo se queda y por eso eso genera consumo pero obviamente no es México porque tiene experiencia mexicana no es la experiencia colombiana o no tiene el problema de Perú por ejemplo donde si se produce cocaína y hay plantillos de coca o le puede pasar a Bolivia de alguna manera a escala muy reducida entonces a veces yo creo que se exagera el tema de la droga acá en el país y la propia autoridad un poco lo exagera también porque detiene a 4 o 5 y son grandes capos y no son grandes capos no existen como tales no hay grandes varones no hay grandes varones no hay Pablitos Escobar aquí escondidos y que aparezcan digamos entonces a veces se crea una percepción tal vez equivocada de que todo es droga que parece que la droga ya nos invadió y que esto va a hacer camino a un nuevo México digamos y ahí bueno un poco está el tema de la justicia los otros días se extraditó rápidamente a un colombiano por ejemplo que en México por ejemplo fue un problema muy serio decir si se extraditaba o no extraditaba a mexicanos a juzgarlos a Estados Unidos y no juzgarlos acá sí se los extradita acá sí y es lo mejor yo creo que sacarse de encima problemas de ese tipo es lo ideal yo todavía escuché que la modelo esta por ser extranjera tiene que pasar cumple solo la mitad de la condena claro es lo que le pasa hay un uruguayo en Vitete pero digamos esa mitad que no cumple ¿la cumple allá o queda libre? supuestamente la cumple allá pero la puede cumplir libre no sé que lo ideal es afanar fuera del país y sí para las leches de Argentina el dos por uno bueno démosle un toque de actualidad a este programa ¿qué pensás de las condenas Benzunce que salió en estas horas? ¿qué opinión tenés vos que sos un experto? bueno gracias por ser experto pero no necesito tanto no porque es tu territorio es de la información judicial a mí me parece bien digamos que la justicia imponga una decisión después de que digamos que no haya sido permeada por la cuestión mediática que ha tenido este caso en eso yo me alegro me alegro mucho pero vos crees que la opinión pedía algo alguna condena o solución ¿cómo estaba eso? no obviamente la familia Benzunce tenía un acceso a los medios muy grande muy importante incluso para la televisión sí por supuesto medios son mucho más que la televisión bueno no pero en diarios también se le daba su peso digamos no como la televisión pero sí ¿y vos crees que eran coberturas favorables a ellos? no 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 digo eso pero sí tenían voz digamos tenían una voz muy importante y ellos sabían manejar el tema ante los medios digamos tenían frases ¿y ellos habían contratado algún sistema de presa? ellos tenían un sistema de... tenían dos personas que los asesoraban en ese sentido digamos nosotros lo publicamos en el periódico en su momento